Había trabajado de Amalole Habre, un señor que habló para su compañero. Y habat pasay minay, miloceyfer lach, miyosher patán de Abdel Etmol. Si fue ese sería mi amigo. Dice así, que eran son im, eran enemigos entre ellos. Pero él está diciendo, olé lo que está perdiendo. Si vosé, me pediría disculpas si fallecíamos las pases. Yo te haría te dado de un boy gordo que fui lleguitá onten. Amarlo, el otro responde, agle mi chufre de chufre. Yo ya comí dos mejores, amarlo menos alejá. ¿De dónde vosé tenía carne boa? Amarlo, de sabán, pero no iba a ver cojabín, besáfale. Un goy compró carne de un shohet yehudi y dio para mí. En esas cidades, la mayoría de los shohetí son yehudís. Como vamos a tratar de la mayoría de carne, que es comercializada, menos por goyim, es casher. Lo que puede ser, que cuando acontece el telefá, es vendido para goy. Mas no sé casos, le ha anunciado, como estudiamos los dos anteriores. Y si no lo anunciaron, puede comprar de un goy. Y eso que dice ese amigo. Me compré de un goy, amarlo, tere, hable, vea, hu, tere, fa, haba. O shohetí dice, yo fui donde llegué a dos años más. Un aquel gordo que yo comí, y otro saío tere, fa. Le vendí para ese goy. Entonces, vosé comió tere, fa. Que dice, que ahora ese shohetí yudí cometió una falta. Un error de vender sin acrasar. Falamos que cuando se vende tere, fa debe anunciar. No fue anunciado, sino él no tiene comprado o amigo. Amaribí, ahora la pregunta es, ya que acontecen esos errores, o en este caso mismo, específico, que sabemos que ha acontecido un error. Oshito vamos proibir comprar, en general hay certeza que puede. Más ahora, puede comprar oshí otra persona de un goy, o puede ser que ha de sacar el teléfano. Entonces, no lo prohibimos. Entonces, no lo prohibimos. El Espíritu de los Santos y el Señor del Señor. que no tienen que mutar. El vice es el motivo que habló. Cuando hay masculin, es azúcar de goyim, y los shohatim son jehudis, la carne que está amada de goy, es casher, puede comprar, porque vamos a tratar la mayoría de los shohatim. Tomemos que ahora sabemos que hay una teléfono, según ese primer horario, pueden comprar, porque hay una teléfono que hay una teléfono que hay una teléfono que hay una teléfono que El vice es el vice es el que se le hagan, y los shohatim son los que hacen. Por eso es el que le hagan causar sufrimiento a su amigo. Vamos a prohibir todo. ¿Qué dice él? Que nos consideramos que es mentira. Dice así. Es mentira lo que dijo que vendí teléfono. Entonces no tiene teléfono aquí en el mercado ni allí. ¿Qué dice? No acreditamos. Por eso con certeza que puede continuar comprando los shohatim de goyim. Entonces decimos, según ese segundo horario, vas a ir. Eso porque era mentira. Que dice él. Si es verdad, nos acreditamos. Si la intención no puede causar sufrimiento. Ahí sí. Prohibimos todos esos shohatim. Oshí, pelo menos. ¿Por qué? Porque ten una carne prohibida. Dice así. Ah, mas por una vamos a prohibir todos. Si ahí no ten mayoría. Puede ser que él y vendía para otros shohatim. Ese goyim vendía esa teléfono para otros shohatim. Lo que es increíblemente perspectiva de sí. Entonces va a contar cuál. skype el agua espiritual. Si de eso se parece ser como un hombremaye. Sin embargo, él no sabe de verdad lo que no tiene or skill. Porque no tiene sus consejos. El crimen sigue teniendo las cosas que estamos decidiendo. En el oro esta afín y es un sueño. Para la gracia se Family. Pero después de este incidente, no sabemos que tienen telefa. Si lo acreditamos, lo prohibimos. Porque dice así, que ese propio Shohet vendió a otros goyim también. O que el goyim vendió para otros goyim. Así como vendió para un, puede ser que vendió para otros. Por eso no puede comprar de ni un mazo que goyim. Ahora mudamos de asunto. Vamos a grabar. Bazar, que van sin italán, minayim, azur. Una carne que perdió contacto de olio, perdió control. Ficó sin visión de un Yehudí. Que prohibido. Dice así, De Yon a Sua Mesa, sin cuidado, azur, yemar, yzhalaf, yenebelá. Puede ser que fue trocado por un, umanebelá. Alguien veía que trocó. Vamos a ver. Y ya tenemos que entender todo el asunto anterior. Entonces, ¿cómo puede comprar de un goyim? No hay basa, si está en la minayim. Vamos a ver que no. Metibe. Rubí omero. ¿Makúlim? ¿Mitobrachis aébaza? ¿Nemza ve ocheim? ¿Cómo permite que Rubí comprate de basso que goyim? ¿Tú responde? ¿Nemza ve ocheim? ¿Sane? Si está en la minayim. ¿Goy? Es el mal que te hagan cuidando. Acáne falamos que la mayoría de los sojáticos y de los sojáticos. El único chasher que veña un oreo, un corvo, y pega carne a casher y deche una carne a taref. En cuanto están amados de un goyim, no va a venir un corvo. Y no sospeitamos que el goyim va a trocar. Alajad dice que solo sospeitamos que el goyim puede trocar. Cuando va a tener un beneficio. Aquí en esa época era al mismo precio, carne a casher y taref. No ten motivo para trocar. Por eso, y también, según el caso, no tiene como trocar. No ten carne de los sojáticos, de los sojáticos, de los sojáticos. Eso era todo lo que ayer. Eso sucedía. Hago más teléfonos. Entonces, si no, hicimos los sojáticos. Entonces, vamos a hacer una pregunta contra el rabo que fue lo que se hizo en la minayim. Eso era todo lo que ayer. Estudiamos eso en kitubos, en Pesajín, en Pesajín. Tienes nueve locas que venden en casher. El culo mujer pasó a Chocota, vejad mujer, pasa a Nevea y otro a Soge, un décimo que vende carne de Taref. Ve la caja, vejad men, vejad men, no de a mes, en la caja, se fecó a sur. Si un yudi compró de una, ya si no sabe de cuál compró, por duda es prohibido. Aquí nos vamos a traer mayoría, porque es Kabúa. El y compró de un lugar fixo, tenemos una regla, col Kabúa, que meza, meza. Si hachamos la carne fuera de un Asoge, ahí sí, es Pires, se separó del lugar Kabúa, así aplica la regla. Mina Torah, ajare la Biblia a todos. Vamos a traer mayoría, col de París, me roba París. Todo lo que se afastó de un lugar, se ayuda mayoría, y la mayoría son Asoges casher. Entonces pregunta, ¿cómo es posible? Ve Nimzá, o lejad hará rob, Nimzá, o maschma, que hacharon la regla ashogada. ¿Cómo puede decir, Basá, si en te hamináim? Achaname Nimzá, vejad men, Nimzá, nomad un goy. Entonces, no es Basá, si en te hamináim. Y cuando el goy compró, no se llama que compró de Kabúa, porque para nosotros, la duda comienza ahora un judío que compra mismo que ahora está fuera que es prohibido se llama porque él no podía comprar ya compró pero un goy que él puede la duda comienza para nosotros ahora ahora que Acánez ya está fuera por eso es permitido a toda la mayoría estajema pero esta es una pregunta es una pregunta es que el ayer en el septiembre una significa que hayan yudíes con góis que el ayer se hace que el ayer se encontró que la gente va para después de muchas ventas vamos a ver el ayer de los chuches si el ayer son se que se ¿ ethicales que se La carne cozida todavía tiene más un problema. En cuanto al caser, tenemos que atar la mayoría de los consumidores de carne. Si son goyim, entonces puede ser el bicholet goyim. Si cocinan goyim, hay carne prohibida. La pregunta es, ¿cómo permiten la reshá? Si es por crua, vamos a atar más de la tabají. Si encontró una rúa, bazar, matzá, va a bazar. Que está en la rúa. Se entra la minaaym, según la prohíbe. Vejite, majaná me sabía el javím. Si se trata de que encontró el maúdum goyim. Entonces, ¿cómo dice el sefa? Mebushal, alá, jajarro, bojre, bazar. Parece que no sabemos cuál es la origen de esa carne cuando hay mebushal. Vamos a tratar la mayoría, vamos a ver. La mayoría de las ciudades. ¿Qué mayoría? Vamos a ver, el maúdum goyim. Si está el maúdum goyim. Es él que cocinó. Vení, se ha ido a ver con Javí en la kitle. Y dice, en la kitle, vamos a ver quién está asegurando esa carne. Entonces, se trata de que no está el maúdum goyim. Está en la rueda. ¿Por qué no iba a ser el maúdum goyim? Responde. Se trata de que alguien, un judío está viendo desde el momento que cayó esa carne de alguna persona. Eso que no sabemos, si es un judío goyim. Pero nadie. No veo un oreo. Está controlando. Por eso, vamos atrás de Rob Shohatim. Y si Rob Shohatim son judíes, es casher. Tashema. Más una pregunta. Aquí hay una Mishnah de Maseje Shekalim. La iglesia dice que cuando encontramos carne dentro de Azara, consideramos que es Ola. Ahora, en Nimchaba Gebulim, si encontramos carne fuera de Azara, Ebarim, Nebelot. Si son pedazos de órganos, miembros o animal, se considera Nebelah. ¿Por qué? Así es el costumbre de cortar a Nebelah en pedazos grandes, órganos enteros, para sogar no lixo. Hatijot mutarot. Mas está en pedazos pequeños, como carne en cubo, ya que fue procesada. Esto no es casher. Entonces, de nuevo, encontramos una rueda. Y estamos hablando de Hatijot mutarot. Veje temajana miomeveroeum. Si, vos se va a decir que está oleando. Dice, aquí no falo que están amados de un goi. ¿Por qué? Debe ser que no tenemos entreza que en mayoría suhatín y youdín. Nos falo que en mayoría youdín. Entonces, ¿por qué va a ser mutar? Debería pasar de un goi suhatín y youdín, por lo menos. Entonces, eso no ayuda. Entonces, está en la rueda. ¿Qué va a decir? Que Ahmed Berroeu, que sabe que está oleando de quién cayó. Ahora que cayó, está controlando. Ebarim Nebelot Amai. Entonces, ¿por qué Nebarim San Nebelot? Si cayó de alguien. Él sabe. ¿Por qué va a ser Nebelá? Responde. ¿Por qué va a ser Nebelot Amai? ¿Por qué va a ser Nebelot Amai? Nosotros preguntamos sobre Nebelot Amai. ¿Verdad? Sólo habló en hacer un trámite. Para Nebelot Amai, de la forma en que él explicó esa misión, a la gente le preguntó. ¿Has dicho? ¿Has dicho Nebelot Amai? ¿Verdad 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 Amai? Y le habere la iglesia. Cuando English me dijo? ¿Verdad Amai? Dice. ¿Verdad Amai ? No es Nebelá. No tiene Tomada Nebelá. ¿Y quién le comes, no tiene misén? ¿Qué dios? ¿Verdad Amai? No Ф golden invested. No puede comer las hadilas por B갔ah�� Shintalah treasury Yehler. Es brayci four. Levi le explique sobre el yere de Mebelim en la iglesia. Pero no tiene preguntas. Ahora, volvamos al inicio de suiyahu. Hoy hablamos. Real dice que Bbli es así. de la historia. Fue deducido de una historia. Estaba sentado en el barco donde está en Barsas, atravesando el río Ishtatit. Había una persona que estaba en la boca lavando en la agua del río una cabeza de animal. Nafalmine cayó la cabeza en la agua. Azara y Tecil talló a Zíctren. Pegó a una red de una cesta y le consiguió pegar, mas aparecieron dos cabezas. Ahora, ¿cómo es? El caser tiene una que no era de él. Y con alguien que pierde una cabeza aparecen dos. Entonces, una cabeza ya tiene. Y si una cabeza ya tiene, podemos suspectar que las dos son de otra persona y no la que cayó de él. Pero, en realidad, a filo que sea una de él y otra que cayó, que ahora apareció, puede ser que la segunda etapa, por duvidar, se prohíbe. Entonces, ahora está prohibiendo. De aquí dudamos, ¿por qué prohíbe? Si no, por qué la segunda es prohíbe. Parece que es un lugar que la mayoría de los judíos y judíos. Entonces, también la segunda cabeza hay un caso. Tiene un caso similar de esa lógica. Masejik Gittín, la Fiyotet, Amulvet, en Basho. Un hombre habló para su esposa, Alec de Gitej, entregó para él. Después, llegaron a Gitej entre los barris. No más a Degas. Procuraron y no encontraron a Gitej. Encontraron a Mesuzá. ¿Será que él llegó a Mesuzá? Entonces, dice la Gemara, ya que no es frecuente que tener Mesuzá entre barris. Certeza que llegó a Mesuzá y ella no es divorciada. Ni esa fecha, ni duvida. Mas dice que Mara, todo eso cuando hallaron una Mesuzá. Mas si fue hallado dos Mesuzot, entonces, certeza que una ya existía allí. Y así como una, encontraron a Fiyotet que no es frecuente, también la segunda, puede ser que estaba allá y Gitej ainda está llogado entre los barris. No podemos liberar a él. Consideramos a Fikmigureshet. Tenemos la misma lógica que está diciendo Rab, ya que una cabeza, certeza que ya estaba allí, puede ser que las dos son de otra persona. Preguntaron para Rabos, alumnos. y la otra. ¿Por qué prohíbe? Por qué prohíbe? Afí lo que haya una cabeza, una otra, puede ser que la calle, la segunda también. en la otra, en la otra, en la otra, de más frecuencia que son prohibidas. Ahora entendemos que, los motivos de Rab, es por basaje ni tala, mi na hay. Por eso, puede ser que un corvo trocó, por carne, taref. Veji Miklala Maí. Entonces pregunta, como costume, cuando dice Miklala, es porque la historia no da para aprender. ¿Por qué no? Si la prohíbe, es por basaje ni tala, mi na hay. Responde, la verdad, no da para aprender la historia. Parvata do joven, babay. La era un puerto de Goím, entonces la mayoría de la carne es de Goím. Por eso que prohibió, no por basaje ni tala, mi na hay. Dice allí, si fuese un lugar de rota, el modelo de Mustaria, que permitiera, y te hace una prueba, inda. Te da, de Kamalú, de Isur a Shechí Jatafe, no faló por basaje ni tala, me la pasó, faló porque, ten más frecuencia carne de Isur, que dice que es un lugar de mayoría de Goím. De cualquier forma, de aquí no ten prueba, mas Rav falou, en otra oportunidad, te nota que Mara, que Rav dice, basaje ni tala, mi na hay en Masur. De ahí nos apoyamos, en la continuación de Asuría, porque, si no, la verdad, si so de esa historia, no que so que no fue probado, aquí falou Teda, y el Teda demostra que el motivo de Rav, por mayoría de Goím, podemos deducir en todo el inverso, que Rav no prohíbe basaje ni tala, mi na hay. y no es verdad, como Aguemaka va continuando, ahora hay preguntas. Según Rav, que pasa a Shita de Masur, él a Rav, y a Jalbisra, ¿cómo Rav come carne? Es difícil que en ningún momento, de yo de tener cuidado, se fijaron cuidado el tiempo entero, me chate, pero ahí me eliminé, entonces, imagíname, mi yake, mi yake, nishat, luego después de la Shejita, que ninguén, dejó de controlar esa carne, ahí comía, mi yake, mi yake, mi yake, como estudiamos, si está lacrada, con duas, Jotamot, es un sinal, que no fue trocado, ve iname, ve simana, un simanum, da carne, no Jotamot, que a de la Bavara, una mehatele, a tal carnata, a una cortaba carne, en triángulos, y de esa forma, le identificaba, que Rashi dice, por qué en triángulo, para que, las personas de casa, no tiren, no coman esa carne, mas dice, en otro lugar, el Baha Meziah, que tras eso también, explica Rashi, que hace ese sinal, de triángulo, cuando tenía que mandar, a la carne, quemados de un guay, Rav, abakazil, de brahanahatane, voy a contar la historia, Rav, estaba indo, para casa, de su senro, Rav Hanen, Haze, Mabra, de kateleapé, Rav Yu, que avanza, está llegando, para él, tiene que atravesar, un río, y sin él, pedir a Barça, estaba llegando, Amar, Mabra, cateleapé, ahí, le apay, yo mataba, le go, falou, si a Barça, está llegando, eso, es un simán bom, un bom sinal, un día bom, para mí, va a tener, aquí, en el futuro, como vamos a ver, que Rav, consideraba, o simán, si va a ser, un bom día, a través, da Barça, si llega, o no, llega, sozinha, hasta el cama, babá, llegó, en casa, o batió, se ficou, ficou, de pé, na porta, o Dick, bebisa, de Dasha, él, olió, pelo furino, da porta, de Italia, e le vio, animais, pendurados, tinha animais, enteros, feitos, pendurados, para ser prontos, para preparar, una seguridad, Tarafa, babá, batió a porta, na fuc, atu, culeama, le apé, todo mundo, salió, para recibir, a Rav, atu, atu, tabajeiname, y tambien, nos tabajim, aqui tabajim, nos shohet, los cozinheros, de casa, que estaban preparando, esa carne, saíron, para cumprimentar a Rav, donde shaman, a carne, sin cuidado, lo alim, rab, en emine, rab, no deixo de oliar a carne, amal, lehu, falo para el, ihu, ashtah, safitu, lehu, si no fosse, por mi, que estoy oliendo, cuasi, vos dan carne, prohibida, para mi familia, así falo, para los cozinheros, lo, ajá, rab, mi haubis, de cualquier forma, rab, no comió, esa carne, maitama, porque no comió, imishumilume, jalo ilim, si e por, que, fico, basah, nashish, no es cierto, porque rab, olio, e la denahish, y si e, porque rab, cuando la balsa, está llegando, elifaló, oshi, va a tener un día bom, y eso se llama, nishush, lo tenahashu, entonces se castigó a sí mismo, de no aproveitar, de esa carne, que cabía, a través de un nishush, vea, ma'grab, konahasheno, que eliezer, abraham, kiyonatamishshaud, eno nahash, todo tipo, de superstición, que no es como eliezer, que dice, que no definió, como condicional, que falo eliezer, o esclavo de abraham, abinu, cuando fue enviado por abraham, para procurar una esposa, para dejar su filio, eliezer, le falo, e voy a ir a las ciudades, perto del pozo de agua, a que el amosha, que va a ofrecer agua, mas primero va a idar, para esos camelos, los camelos, y despues para a pizzoa, esa es la amosha, para el jaj, y si no, no, es un nahash, o como jemuel, como yonatam el shaul, yonatam filio de shaul, tiene una duda seguida la guerra con los peristines y me dijo conforme a la respuesta de Shombrim él va a decidir si va a ir o no va a ir y así fez entonces aquí no fue así Rab de cualquier sitio estaba indo para la casa de Shendro, no es que le dijo ahora que apareció a Barça voy a ir por eso no es llamado Nihush entonces por qué no comió y la ciudad de Resulta es una ciudad que no era de Misbah al fin de un casamiento de Amahales con Bata Mejaham se llama Result así que cuando no tiene Misbah ni una y Rab no aprovechaba de la ciudad que no era de Misbah ahora cuenta después de esa historia que es el costumbre de Rab Rab va a decir Rab considerado un simantov a través de la Barça Shemuel va a decir la cifra Shemuel prestaba atención en el libro habría un libro conforme a que está escrito decidía lo que va a hacer Biohaná va a decir Biohaná preguntaba a un tinoc y según eso decidía lo que hacer como ahora conto una historia con Biohaná que fue atrás de un tinoc Kulushane de Rab www.biohaná Nakhata escribía nuestro amigo de Babel porque mudó el lenguaje Amar faló Shemuel no y a Dalimidi de Rabé Aná y no tenía nada que usted más que le dio Haná para ser considerado su rab Katav Shadar le Aibura de Shittim Shane Shemuel que escribió una carta con el cálculo de Aibura Shana de 60 años cuando va a tener dos sadar Como vemos en Rosh Hashanah que Shemuel era experto en Aibura Shana y en cálculos de Aibura Amar hasta a Shoshwana ve'alma yada Faló Rebbe Ochanan eso no es prueba que es también hacham es apenas experto en matemática yada es todo Katav Shadale Telesag Gamles efect de Terefa Mandó Shemuel agora una carta Diz Telesag Gamle el cargamento de trece camelos no sé si dice que está exagerando con las dúbidas de Terefa Amar Amar a Shemuel El cargamento de Terefa el cargamento de Terefa que no se hiciera y el cargamento de Terefa en esas oportunidades. Los Yajishe Muele, la Kieji, la Biyo Hanan, se ayudó a esa palabra, se ayudó a ese paso para no incomodar Biyo Hanan. Taniyar, Bishumon, Nazar, Omer, Baitino, Bishaf, Afishen, Naha, y Simán. Después de alguien comprar una casa, o tener un filho, o casar con una esposa, si la primera mercadería que vende tiene suceso, es un Simán Top. Y he permitido pensar eso. No es Nahash, mas es un Simán. Amar, Biazabod, Hazat, Tazim, Nesó, cuando aconteció que teve suceso tres veces após Baitinoch, Oisha. Ahí es Hazaká, no es Nahash, mas es Simán Top. Podemos continuar haciendo eso. Dictiv. De donde aprendemos que tres veces es Hazaká? Tanto para Abón como para el inverso. Yaacob vino para sus filhos. Yosef en él, y Simón en él, y el Binyamin, y el Yuskulana. Yosef ya no está. Simón también no ficou con Mitzrayim con Yosef. Ahora, quieren llevar a Binyamin, entonces si va a llevar ese tercero va a ser un Simán para mí. Por eso, él no quería dejar viajar a Binyamin. ¡Gracias! ¡Gracias!